Señorías, buenas tardes. Es un placer volver a comparecer aquí a petición propia en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital y volver a encontrarles. Las circunstancias de este momento son muy distintas de las que vivíamos la última vez que comparecí en esta misma sala, ¿fue? ¿Yo creo? Pero me gustaría comenzar, de todas formas, igual que lo hice entonces, expresando mi solidaridad, cercanía y cariño para todas las personas afectadas por el COVID-19, las víctimas, sus familiares, sus amigos, el conjunto de la población española. Porque no podemos olvidarlo, la pandemia aún no está superada y es obligación de todos seguir actuando con responsabilidad, respetando las medidas de higiene, de distanciamiento social, para prevenir los contagios y limitar los rebrotes. Pero, como les decía, las circunstancias actuales son muy diferentes a las que existían en el pasado mes de mayo, porque en aquel momento todavía nos encontrábamos en estado de alarma y, aunque la realidad económica y social de nuestro país iba poco a poco recobrando su pulso, con una vuelta paulatina a la normalidad, la actividad aún estaba muy limitada por las restricciones a la movilidad existentes. Hoy prácticamente toda la actividad económica se ha reanudado y estos días estamos dando pasos para volver a esa nueva normalidad, con el inicio del curso escolar, la vuelta a las aulas de miles de niños en todo el país y el regreso a sus puestos de trabajo de millones de trabajadores. Evidentemente, todo esto supone un reto ante el que no podemos bajar la guardia para controlar los inevitables rebrotes que se vayan produciendo y evitar, entre todos, que el Sistema Nacional de Salud se vea sometido a una presión insoportable. Y, al mismo tiempo, esta situación conlleva una serie de exigencias de actuación por parte de los poderes públicos para acompañar a los trabajadores, a las empresas de nuestro país en esta fase, igual que lo hemos hecho en las anteriores, especialmente a aquellos que se van a sumar de forma más lenta a esta recuperación. Y, en este contexto, permítanme iniciar mi intervención haciendo un breve dibujo de la coyuntura económica en la que nos encontramos para pasar a continuación a sustanciar los dos asuntos de mi comparecencia, la participación de España en el mecanismo europeo SURE y el informe anual de la Autoridad Macroprudencial, el Consejo de Estabilidad Financiera, AMCESFI. Con respecto a la coyuntura económica, es indudable que el impacto de la hibernación en la economía ha sido muy importante, tal como muestran todos los datos del segundo trimestre, algunos de los cuales estamos conociendo en estas semanas. Solo en ese segundo trimestre del año, el PIB cayó un 18,5% en España, según el avance de la contabilidad nacional trimestral publicada por el Instituto Nacional de Estadística el pasado 31 de julio. Quizá tendría que empezar diciendo o llamando a una enorme cautela a la hora de evaluar las cifras en estos momentos, puesto que la situación está marcada por una elevada incertidumbre. Pero, en este contexto, estas son las cifras que tenemos a día de hoy. Es el reflejo de una realidad muy dura que, afortunadamente, ya está en el pasado y poco a poco vamos dejando atrás. En efecto, los indicadores más recientes que hemos venido conociendo desde entonces y que nos aportan datos sobre los meses de junio, julio y agosto, nos muestran que la recuperación de la economía está en marcha, con un claro punto de inflexión a partir del fin del periodo de hibernación. Hablo de datos como el gasto en tarjetas de crédito, el consumo de electricidad, las ventas minoristas, la venta de automóviles y el comportamiento del mercado de trabajo. Este último resulta particularmente reseñable porque la evolución diferencial del empleo con respecto a la del PIB es uno de los elementos más importantes de esta crisis en comparación con las anteriores. Creo que existe un acuerdo generalizado sobre el hecho de que las medidas instrumentadas en el mercado de trabajo y, en especial, los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTE, han tenido un efecto amortiguador sobre la evolución del empleo. La caída acumulada del empleo, medida por la afiliación a la Seguridad Social, de en torno al 5,3% en la primera mitad del año, ha ocurrido con una caída del PIB de más del 22,7%, más de cuatro veces mayor en términos acumulados. Históricamente, en España, la situación ha sido siempre la contraria, con una evolución del empleo más negativa que la del PIB en las fases de recesión. Normalmente, cada punto de caída del PIB suponía una destrucción de al menos un punto de empleo. Este fue el caso de la anterior crisis. Entre octubre de 2008 y junio de 2009, una caída del empleo en línea con lo ocurrido en este primer semestre de 2020, menos 5,3%, fue provocada por una caída del PIB de apenas un 4,2%. La reincorporación de los trabajadores que están actualmente en los ERTE a la actividad está permitiendo un progresivo acercamiento a la relación histórica entre empleo y PIB. Es decir, que en el conjunto del bienio 2020-2021, cabría esperar un comportamiento más estable del empleo, que no responderá de manera tan agresiva, tan intensa, a los ciclos de la actividad económica. Y esto, a nadie se le escapa, tiene un impacto muy positivo desde el punto de vista de la estabilidad financiera y también del crecimiento potencial al evitar un daño estructural de cara al futuro. Ayer mismo, conocimos los datos de paro registrado y afiliaciones a la Seguridad Social de agosto, que es un mes tradicionalmente negativo para el empleo, debido al fin de la campaña de verano en diversos sectores. Y, sin embargo, en esta ocasión hemos apreciado una tendencia más positiva que en ejercicios anteriores, con un número medio de cotizantes que aumentó en agosto por cuarto mes consecutivo y por primera vez en este mes desde el año 2001. Y con unas afiliaciones que se han incrementado tanto para los trabajadores por cuenta ajena como para el régimen especial de autónomos, el RETA, cuyo dato de afiliación actual es prácticamente similar al que había antes del estado de alarma. También evolucionan de manera favorable los trabajadores acogidos a expedientes de regulación temporal de empleo, un 76% de los cuales ya se han podido reincorporar a su puesto de trabajo. Y es un flujo de salida de los ERTE que se ha mantenido en agosto y que se está manteniendo en septiembre, lo que demuestra que este mecanismo de flexibilización que hemos puesto en marcha entre todos con el acuerdo de los agentes sociales propuesto por el Gobierno, convalidado por este Congreso, ha resultado una herramienta de gran utilidad, particularmente para los trabajadores más vulnerables, los jóvenes, aquellos que tienen contrato temporal, ante unas circunstancias tan inesperadas y tan drásticas. Evidentemente, no está todo el camino recorrido, ni mucho menos, pero la senda está marcada y hay que seguir avanzando por ese camino. Con todas las cautelas que exigen unas circunstancias tan inéditas como las que estamos viviendo, todo apunta a que el crecimiento de la economía española en este tercer trimestre del año podría superar el 10%. Y esta es una previsión en la que coinciden otros organismos públicos, como el Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, y también analistas privados. Es decir, que tras la caída intensa del segundo trimestre, la recuperación está siguiendo una forma de V asimétrica, con una recuperación progresiva a lo largo de la segunda parte del año para lograr un crecimiento elevado en 2021. Esta asimetría, como hemos comentado, yo creo, en esta sede parlamentaria ya anteriormente, refleja la probabilidad de rebrotes en estos meses, así como el hecho de que el cambio de tendencia no se está dando con la misma intensidad ni en todos los sectores ni en todos los territorios. Porque, evidentemente, hay ámbitos como el del turismo o algunos segmentos de la hostelería y algunos territorios muy dependientes de estos sectores, particularmente del turismo internacional, como es el caso de Canarias y Baleares, se están viendo especialmente impactados por esta crisis y su ritmo de recuperación está siendo más lento. Por eso, una parte importante del esfuerzo que tenemos que hacer en esta fase de la recuperación es seguir controlando los rebrotes y acompañar a estos sectores y geografías más afectados para no quebrar la tendencia en la que nos encontramos. De hecho, la adaptación y prolongación de los ERTE que hemos ido aprobando hasta este momento, de manera consensuada con los agentes sociales, como he dicho anteriormente, ha ido precisamente en esta línea de sostener el empleo en los ámbitos con mayores dificultades y también de incentivar la reincorporación de los trabajadores allí donde era posible reabrir la actividad. Lo que toca ahora es analizar cuáles son los sectores con más dificultades para recuperar la actividad económica, los que tienen un peso más importante de trabajadores todavía cubiertos por este instrumento. Hay que analizar si hay una dimensión geográfica relevante en esta clasificación y ajustar los ERTE para acompañar allí donde sea necesario, incentivando la reactivación económica y la reincorporación laboral donde sea posible. Pero, al mismo tiempo, tenemos que seguir avanzando hacia un mecanismo que no sea tanto de protección del desempleo como de apoyo al empleo, de apoyo a la formación de los trabajadores y a los ajustes de las empresas en términos, por ejemplo, de horas de trabajo. Es decir, convertir lo que ha sido una herramienta de choque de respuesta a corto plazo para proteger a los trabajadores y al tejido productivo en una herramienta estratégica de flexibilidad laboral para atajar uno de los grandes problemas de nuestro mercado laboral, la dualidad, que hace que las crisis se traduzcan en una destrucción masiva de empleo, particularmente del más precario. Porque, señorías, tal como reflejan los datos que he expuesto hace un momento, los ERTE se han demostrado útiles en estas circunstancias tan excepcionales y pueden serlo también en el futuro, no solo para proteger a los trabajadores, sino también a muchas empresas y, en particular, a las pymes que en situaciones de crisis se ven abocadas al despido por no contar con el músculo financiero suficiente para mantener sus contratos ante la caída de su actividad. Junto con la flexibilización de los ERTE, las otras grandes medidas puestas en marcha por el Gobierno para proteger el empleo en esta crisis han sido las líneas de avales públicos canalizados por el ICO y otros instrumentos financieros para mantener la liquidez del conjunto de la economía y también la prestación por cese de actividad para los autónomos, a la que se han acogido casi 1,5 millones de trabajadores por cuenta propia en los momentos más álgidos de la pandemia. Como todos ustedes saben, el nuevo Mecanismo Europeo de Reaseguro de Desempleo, conocido por sus siglas en inglés como SURE, es una de las tres redes de seguridad acordadas por el Eurogrupo para movilizar créditos que ayuden a proteger a los trabajadores, las empresas y los países frente a la crisis del coronavirus. Dotado con un importe total de 100.000 millones de euros, concederá préstamos en condiciones favorables para cubrir costes directamente relacionados con la creación o la ampliación de los sistemas nacionales de reducción del tiempo de trabajo y otras medidas similares como nuestros ERTE. Las principales características de este instrumento son que se financiará mediante la emisión conjunta por parte de la Comisión Europea de Deuda, respaldada por garantías de los Estados miembros, a modo de un gasto contracíclico centrado en la protección del empleo. De esta manera, cualquier Estado miembro podrá proteger a sus trabajadores en igualdad de condiciones ante una crisis. Será financiación a largo plazo, lo que permitirá repartir el coste fiscal de estas medidas de protección del empleo a lo largo de varios años y no estará sujeto a condicionalidad ni supervisión adicional. El SURE supone, por tanto, una primera experiencia a nivel comunitario con un mecanismo de estabilización financiado con deuda europea. Es decir, como señalaba hace unos días el propio comisario de Economía, Paolo Gentiloni, el SURE será el anticipo de las operaciones mucho más importantes de la Comisión en los mercados para financiar el Plan de Recuperación de la Unión Europea y se erigirá como la mejor demostración del poder de la solidaridad europea. Es más, en mi opinión, este instrumento debe considerarse también como un primer paso para un régimen europeo permanente de reaseguro de desempleo, una reivindicación que, como todos ustedes saben, el Gobierno de España lleva defendiendo desde el primer día como vía hacia una mayor profundización de la integración económica de la Unión Europea, porque tras muchos años creando redes de seguridad para los bancos ha llegado el momento y con esta pandemia creo que esto ha quedado meridianamente claro, de crear redes de seguridad para las personas, también a nivel comunitario. Y el mecanismo SURE es una primera piedra en la construcción de ese pilar social. Este respaldo expreso y convencido al SURE, además del ahorro de gastos financieros, hizo que España fuera de los primeros Estados miembros, de hecho, creo que fuimos los primeros, en autorizar ya el pasado 26 de mayo por acuerdo del Consejo de Ministros, el otorgamiento de los avales necesarios para participar en este mecanismo. Y sobre la base del gasto previsto hasta finales de septiembre, el pasado 3 de agosto, España remitió a la Comisión Europea su petición formal para participar en el programa con el objeto de financiar las prestaciones de desempleo vinculadas con los ERTE COVID, las contribuciones extraordinarias de la seguridad social para los ERTE, las prestaciones extraordinarias por CSDE actividad para los autónomos, los pagos de bajas por enfermedad relacionadas con el COVID-19, las ayudas a trabajadores fijos discontinuos que no han podido volver a su trabajo en la fecha prevista por culpa de la pandemia y que no cumplen los requisitos para cobrar una prestación por desempleo, lo cual es particularmente relevante para los trabajadores del sector turístico, por supuesto, y finalmente las medidas específicas de mantenimiento del empleo en el sector turístico. El pasado 24 de agosto la Comisión adoptó las propuestas de implementación del SURE para 16 Estados miembros, entre ellos España, al que propuso asignar 21.325 millones de euros, una cantidad que está totalmente en línea con la solicitada por el Gobierno y que nos convierte en el segundo país que más fondos recibirá del SURE, solo por detrás de Italia. En cualquier caso, esta propuesta de la Comisión Europea ahora ha de ser debatida, modificada en su caso y adoptada por el Consejo, lo que esperamos suceda en el curso del mes de septiembre. Posteriormente, cada Estado miembro deberá firmar un acuerdo de préstamo bilateral con la Comisión y una vez los servicios jurídicos españoles hayan verificado que se han cumplido y cumplido todos los procedimientos nacionales, se podrá solicitar formalmente el desembolso de los recursos confirmando expresamente que se está de acuerdo con los vencimientos propuestos. Los créditos se irán desembolsando en varios tramos, esperamos que el primero de ellos pueda recibirse ya este año, quedando los restantes para el 2021. Y en relación con los ahorros financieros que supondrá la disposición de esta vía de financiación dependerán fundamentalmente del plazo de amortización que se acuerde finalmente un tema que está todavía en discusión. Las diferentes medidas extraordinarias adoptadas comportan un importante coste fiscal. Por ello, señorías, es fundamental hacer el uso más eficiente posible de los recursos públicos. Hasta la fecha, actuaciones como la ampliación de los ERTE, la prestación de autónomos, el fondo COVID para las comunidades autónomas, los planes específicos para impulsar los sectores de la automoción y el turismo, el programa Enduca en digital, el fondo de apoyo a la solvencia, el resto de medidas adoptadas se traducen en un impacto presupuestario equivalente al 5% del PIB en 2020. Y las medidas de liquidez articuladas, la línea de avales para circulante de 100.000 millones, la línea de 40.000 millones de euros enfocada hacia las inversiones de valor añadido, equivalen estas medidas de liquidez junto con el resto de retrasos en los pagos, moratorias, etcétera, equivalen a un 15% del PIB. Es un esfuerzo muy importante que están realizando todos los contribuyentes españoles y ante el que tenemos que actuar con responsabilidad, ya que implica un incremento considerable de la deuda pública. De hecho, el Tesoro Público en principio tendrá que emitir 100.000 millones de euros adicionales a lo que ya preveíamos para este año con su consecuente carga financiera. Afortunadamente, contamos para ello con muy favorables condiciones de financiación. Hoy hemos tenido una nueva subasta de deuda pública, esta misma mañana, que ha arrojado resultados muy favorables. La demanda ha superado en 2,3 veces la oferta, con un porcentaje de compradores no residentes muy elevado, por encima del 80%, y además las condiciones de financiación han sido más favorables para el Tesoro Español que en anteriores subastas. Esto no hace sino confirmar, señorías, como hemos venido diciendo en todas las comparecencias que he tenido en esta Cámara, que la confianza de los mercados financieros es fundamental y por eso es tan importante que podamos sacar adelante unos presupuestos generales del Estado para 2021 que se correspondan con las necesidades actuales del país y que nos permitan ejecutar los fondos comunitarios que nos llegarán a lo largo del año próximo. En este sentido, quiero aprovechar para apelar a la responsabilidad de todos los grupos políticos para que en este nuevo periodo de sesiones que iniciamos actuemos todos de forma consecuente con el papel y las expectativas que yo creo los ciudadanos tienen en este ámbito. Porque tras resistir a lo peor de la crisis, la fase de resistencia, conseguir reactivar la actividad económica, la reactivación, no podemos pararnos. Debemos seguir avanzando y dar los siguientes pasos para relanzar la economía de nuestro país. Y esta es la premisa básica que guiará el plan de recuperación, transformación y resiliencia en el que está trabajando el Gobierno, guiado por los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y por la Agenda 2030, guiado también por los trabajos que se desarrollaron en esta misma sala durante la mesa, la Comisión para la Reconstrucción en el Congreso de los Diputados, construyendo sobre los numerosos trabajos previos en los que ya habíamos avanzado, como la Agenda del Cambio y sobre las abundantes medidas que hemos venido adoptando en estos meses. Con este plan, España estará en disposición de aprovechar los 140.000 millones de euros que nos corresponden de los distintos instrumentos europeos, particularmente el Fondo de Recuperación y Resiliencia, conocido como Next Generation EU. Se trata de una cifra muy considerable y para aprovecharla del modo más eficiente posible, estamos trabajando en una estrategia a medio plazo para impulsar el crecimiento potencial de nuestra economía, apostando por las ideas que hemos hablado en numerosas ocasiones, la transformación ecológica, la digitalización, la lucha contra la brecha de género y la cohesión territorial, social e intergeneracional. La prioridad absoluta de este plan, como también de los presupuestos generales del Estado, será sin duda ninguna la creación de empleo de calidad, piedra de toque de un crecimiento económico sostenible desde el punto de vista financiero, medioambiental y social. De hecho, tal como avanzó el presidente del Gobierno el pasado lunes, estamos convencidos de que un plan bien orientado, como el que estamos preparando, impulsará el crecimiento a largo plazo de nuestro país por encima del 2% del PIB. Se trata de un proyecto de país que requiere también del apoyo y la colaboración de todos los agentes políticos, económicos y sociales. Tras repasar brevemente la situación correspondiente al SURE, paso al otro tema previsto en el orden del día de mi comparecencia para dar cuenta de la actividad de la autoridad macroprudencial, la AMCESFI, tal y como estaba previsto en el Real Decreto 102-2019 de creación de este organismo. Aunque el objetivo de esta comparecencia es explicar el informe anual de 2019 que confío que todos ustedes hayan recibido correctamente, dadas las fechas en las que ya nos encontramos y que el año 2020 ha estado marcado por profundos cambios económicos y financieros, en mi intervención abarcaré también los desarrollos acontecidos en los últimos ocho meses. Como todos ustedes saben, la creación de una autoridad macroprudencial fue uno de los primeros compromisos asumidos por el Gobierno en 2018. Aquellos de ustedes que estaban aquí recordarán ese primer compromiso. Era un tema que teníamos pendiente desde la crisis financiera que se inició en 2008 y que era imprescindible para contar con una visión panorámica y capacidad de acción rápida para tratar de evitar la acumulación de riesgos sistémicos. Fruto de esa conciencia nació en marzo de 2019 la autoridad macroprudencial, Consejo de Estabilidad Financiera integrada por el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones que gracias a su participación en este organismo se benefician de una visión de conjunto del sistema que es fundamental para poder identificar, prevenir y mitigar los riesgos de naturaleza macrofinanciera. La AMCESFI nació con el reto de velar por la estabilidad de un sistema financiero complejo, interconectado y de prevenir riesgos sistémicos que potencialmente pudieran tener efectos negativos sobre la economía real. Sus acciones se dirigen en dos direcciones, por una parte hacer un seguimiento y análisis de factores que puedan afectar al riesgo sistémico y por otra parte emitir alertas, opiniones, recomendaciones para promover la utilización de las herramientas macroprudenciales que tienen asignados los supervisores sectoriales. Además, estos supervisores deben comunicar a la AMCESFI su intención de adoptar estas herramientas macroprudenciales y es el organismo nacional encargado de la coordinación con las autoridades macroprudenciales de otros países europeos y con la Junta Europea de Riesgo Sistémico. Vistas estas funciones y a la luz de los retos que ha traído consigo el coronavirus, resulta evidente que la pronta creación de este organismo al poco tiempo de asumir el Gobierno resultó todo un acierto. Y lo puedo afirmar durante el año largo que lleva en funcionamiento, la transparencia y confianza que ha ayudado a construir entre sus miembros ha ayudado en gran medida a la coordinación y la gestión de la crisis actual, facilitando el flujo de información relevante y ayudando así a tener una posición, un entendimiento común que ha generado decisiones coherentes, efectivas y ágiles de política macroprudencial y de política económica durante estos meses. Desde su constitución, el Consejo de la Autoridad Macroprudencial ha mantenido siete reuniones, tres en 2019 y cuatro en 2020. Por su parte, el Comité Técnico de la ANCESFI se ha reunido en trece ocasiones desde su creación. Durante el año pasado, las cuestiones abordadas fueron, además naturalmente, de la gobernanza y el procedimiento, coyuntura económica y financiera nacional e internacional, hablamos de la desaceleración económica mundial, del Brexit y sus consecuencias, del deterioro de la situación económica y financiera en los mercados emergentes, los indicadores de crédito, los cambios introducidos por la normativa aprobada para mejorar la solvencia y eficiencia del sector financiero, la situación de los fondos de inversión, el sector hipotecario, los servicios de pago, los retos derivados del entorno de bajos tipos de interés, de la digitalización y la eventual entrada de nuevos actores financieros como las FinTech y las BigTech. Sin embargo, la agenda de trabajo del AMCESFI ha cambiado sustancialmente en 2020 y la prioridad está siendo hacer un seguimiento estrecho del impacto del COVID-19 en la situación macrofinanciera y para identificar posibles factores de riesgo y analizar las implicaciones para la estabilidad financiera de las medidas de apoyo público que se han venido adoptando. Todo ello, por supuesto, sin dejar de lado otros temas estructurales como la incidencia del cambio climático sobre el sistema financiero, etcétera. Tres apuntes sobre el análisis de la autoridad macroprudencial durante 2020. Con respecto a las principales conclusiones en mercados financieros, es de destacar que la pandemia provocó una gran volatilidad con caídas históricas y una profunda y sincronizada recesión a nivel global que obligó a desplegar medidas sin precedentes en todos los ámbitos, tanto por las autoridades nacionales como por las supranacionales. Esta rápida actuación de las autoridades públicas ha permitido que la volatilidad de los mercados financieros se haya reducido hasta niveles habituales y que los valores bursátiles hayan recuperado una parte de las pérdidas experimentadas. Por otra parte, la incertidumbre provocada por la crisis sanitaria y económica provocó inicialmente una significativa subida de las rentabilidades periféricas y de las correspondientes primas de riesgo. Si bien la decidida intervención del Banco Central Europeo, la respuesta a nivel europeo, los sucesivos mecanismos que se han ido poniendo en marcha y la acción decidida de los países a escala nacional han facilitado que se recuperen los niveles precrisis. Con respecto a la deuda privada, ha aumentado en mayor magnitud que la pública. Es decir, que las medidas adoptadas tanto a nivel nacional como comunitario han permitido mejorar la situación de los mercados y del sector financiero como prueba el indicador de estrés de los mercados financieros españoles que elabora la CNMV y que se ha reducido en los últimos meses, aunque aún continúa en niveles elevados. Y es que, aunque el sesgo acomodaticio de la política monetaria tanto del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal han permitido una reducción de las rentabilidades soberanas, una reducción de los tipos de interés, el asunto al que me acabo de referir, ilustrado por todas las emisiones de deuda pública que hemos celebrado, el riesgo de mercado de los activos de deuda sigue estando en niveles elevados, especialmente para la deuda corporativa de mayor riesgo y para la deuda subordinada. En el caso de los mercados de renta variable, la paralización de buena parte de la actividad económica en un contexto de alta incertidumbre dio lugar a fuertes caídas de las cotizaciones y a repuntes en los niveles de volatilidad hasta máximos superiores a otros periodos de crisis. Ante los riesgos de esta situación, varias autoridades de valores europeas, entre ellas la española, decidieron establecer limitaciones a la operativa en corto. En el caso español, la Comisión Nacional del Mercado de Valores prohibió la creación o el incremento de posiciones cortas netas sobre la totalidad de los valores de renta variable desde mediados de marzo hasta el 18 de mayo. En segundo lugar, pasando a los bancos, el sistema bancario está pudiendo desempeñar un papel activo importante en la respuesta a la crisis del COVID-19 gracias a contar con unos niveles de solvencia mayores que en la crisis anterior. Y es que, desde 2008, la calidad de los balances ha ido mejorando progresivamente. La morosidad de los préstamos al sector privado no residente ha pasado de un máximo del 13,8% a finales de 2013 a un 4,8% a finales de 2019. La solvencia ha mejorado como expresa el aumento de 1,5 puntos porcentuales de la ratio de capital de mayor calidad entre 2015 y 2019. Es decir, que la regulación y la supervisión financiera que hemos puesto en pie tras la anterior crisis ha servido para reforzar la solidez de los balances bancarios y desde que estalló la pandemia también se han puesto en marcha en Europa medidas para ayudar a los bancos a superar del mejor modo posible el impacto de la COVID-19 favoreciendo, por ejemplo, un cálculo adecuado del deterioro por riesgo de crédito para que puedan hacer uso de los colchones de capital disponibles para absorber pérdidas inesperadas. Además, la recomendación a las entidades de suspender temporalmente el reparto de dividendos y de aplicar criterios prudentes en la retribución variable a los empleados también ayuda a canalizar los recursos generados hacia el refuerzo de sus posiciones de capital. Las autoridades de resolución también han manifestado que utilizarán un criterio prospectivo a la supervisión de los requerimientos mínimos de recursos propios y pasivos elegibles para la recapitalización interna, lo que se conoce como el EMREL de las entidades financieras para tener en cuenta la naturaleza específica de esta crisis. Con todo ello, como decía, las entidades financieras están desempeñando su papel en esta crisis, canalizando algunas de las medidas nacionales y europeas que se han venido poniendo en marcha, tales como las líneas de avales públicos, las moratorias de crédito, ayudando en particular a las pymes y a las empresas de perfil de mayor riesgo. Gracias a ello, ha habido un importante incremento del crédito en el primer semestre, aumento que se ha venido atenuando a medida que ha mejorado la situación de los balances de las empresas. La autoridad macroprudencial también ha prestado especial atención a los intermediarios financieros no bancarios, un segmento que no ha dejado de crecer como consecuencia del proceso de transformación que está sufriendo el sector. Sobre todo, el trabajo del AMSESFI se ha dirigido a la evaluación de la liquidez de los activos de la cartera de estas instituciones y el seguimiento permanente de los reembolsos. Estos últimos, que se incrementaron en marzo hasta casi el 2% del patrimonio de los fondos, se han podido atender sin incidencias relevantes, un factor también muy importante de estabilidad financiera. Y, finalmente, en tercer lugar, en relación con el sector asegurador, la crisis del COVID ha provocado un efecto mixto en términos de siniestralidad. Con el aumento de la siniestralidad de algunos ramos y su disminución en otros, una reducción de los ingresos de las primas como consecuencia de la caída de la actividad económica, una disminución de la rentabilidad derivada de la intensificación y prolongación en el tiempo de los tipos de interés reales negativos y una pérdida de valor de algunas carteras asociada a la ampliación de los spreads crediticios y la caída de las cotizaciones de la renta variable. Estas presiones han llevado a las entidades aseguradoras a reforzar la monetarización del riesgo de liquidez y a replantear las potenciales necesidades de fondos propios dentro de sus políticas de gestión de capital, de distribución de dividendos y pago de remuneraciones variables para una adecuada protección de los asegurados. Me gustaría poner en valor y señalar el importante papel que están jugando las entidades financieras, tanto las entidades bancarias como el sector asegurador en esta crisis, atendiendo a los efectos de la emergencia sanitaria, dando una respuesta adecuada gracias a sus niveles de solvencia que se han ido reforzando en los últimos años y a una operativa y una prudencia que han estado a la altura de lo que era necesario para poder afrontar desde la primera línea esta pandemia. Señorías, concluyo ya. Como decía al inicio, nuestro país está en la senda de la recuperación. Las medidas adoptadas hasta el momento están surtiendo efecto. Han permitido preservar nuestro tejido productivo y nuestro empleo y nos han puesto de nuevo en el camino correcto. De hecho, según nuestras estimaciones, gracias al importante esfuerzo de la sociedad española y a los diferentes paquetes de medidas que hemos venido adoptando, se ha evitado una caída del PIB en 2020 que podría haber superado el 25% y se ha evitado también una destrucción de empleo que hubiera podido afectar a más de 3 millones de personas adicionales. No obstante, aún queda mucho por hacer y el camino será todavía largo y lleno de incertidumbres. Por eso es fundamental que trabajemos por controlar los rebrotes y limitar su impacto. Por eso es fundamental que sigamos adoptando con agilidad y determinación las medidas necesarias para impulsar la actividad económica y la creación de empleo. Por eso es fundamental contar cuanto antes con un marco presupuestario que nos permita canalizar de la forma más eficaz posible los fondos comunitarios y poner en marcha cuanto antes los proyectos transformadores que nos permitan abordar los retos de futuro y los cambios que se han visto acelerados por la pandemia. Como dijo el presidente el pasado lunes esta pandemia no cambia el rumbo de nuestro país pero sí lo acelera y para ello resulta fundamental trabajar con altura de miras con lealtad y con unidad sabiendo que vamos todos en el mismo barco y que la única manera de llevar a buen puerto utilizo mucho esta metáfora es remar todos a una en la misma dirección. Espero seguir contando con su apoyo para las medidas que podamos tener que adoptar como ha sido el caso en los últimos meses y para la puesta en marcha del plan de recuperación transformación y resiliencia que nuestro país necesita ese es el espíritu con el que trabajamos y en este espacio de entendimiento y encuentro les espero. Muchas gracias. 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 Gracias.